La ternura y la rabia y la valentía de habitar una ciudad pueden coexistir. Tienen que coexistir. No podemos quedarnos únicamente con la rabia y el dolor, sino poder transformarlo en acciones. Cuando estaba en la primaria, comenzó como este auge de los feminicidios en Ciudad Juárez. Y recuerdo que mi mamá y mi papá me decían, cuando veíamos las noticias, me decían, te vamos a cortar el cabello porque no queremos que te vaya a pasar nada. Pero yo sabía que era por las características que aparecían de las mujeres que encontraban que tenían el cabello largo y eran delgadas y morenas como yo. Bueno, aquí en Ciudad Juárez empieza a ser visible el feminicidio en los mismos años en los que nazco. Yo creo que hay que ir contando como la historia personal a la par de la historia del territorio. Entonces, siempre crecimos con miedo, como los miedos instalados que nos inculcaba a nuestros padres, pero eran miedos reales, no eran miedos como irreales. Todo comienza siempre como con voces. No, es como de que la gente dice que no puede salir. Antes de que salgan los noticieros, nosotros sabemos, ¿no? Es que la gente dice que ahora no puede salir. Entonces, yo me acuerdo mucho de eso y es como de que, fuck, ese fue el inicio de mi, como ya mi adultez-juventud. Bueno, también me acuerdo así como siendo adolescente y que esté el toque de queda, y que no puedes salir, estar después de las 10 de la noche, porque si no te levanta la policía, o esta cuestión del narco bien latente, ¿no? Cuando era como la guerra del narco con Felipe Calderón, y pues no es adolescente y no quiere andar en la calle, y estas cuestiones de seguir como luchando e intentando como, a pesar de eso, como seguir disfrutando la vida, ¿no? En diferentes etapas como siendo adolescente. Y es como que, como nos habrá impactado emocionalmente, así como comunidad, el hecho de crecer así, ¿no? Porque no es algo normal, ¿no? Impacta, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida laboral, familiar. La frontera como representa como una división que puede ser simbólica, pero también muy, muy latente, ¿no? Para mí el muro es una gran cicatriz. Cada persona que pasa por ese lugar queda marcado. Juárez y El Paso es una sola comunidad latina. Juárez y El Paso son ciudades que crecieron juntas y siento que con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más rígida, más dura. Yo creo que aquí ha sido como un laboratorio donde efervecen situaciones y fenómenos sociales muy terribles y muy marcados que no pasan en ninguna otra parte de la misma forma. ¡Venido! Guido! Utilizo mucho una calle que atraviesa todo el muro, entonces es muy particular como que verlo todos los días y luego ver personas caminando con sus equipajes y luego de repente se ve mucho movimiento de militares, entonces sí es un poquito abrumador ver eso como de que están pasando tantas cosas diariamente y han pasado muchísimos años, pero como que a veces por estar indiscuido en tu vida cotidiana no te das cuenta de todo lo que sucede alrededor y sí ha sido un poco difícil asimilar todo esto que ha pasado últimamente con los migrantes y como cada vez hay militares por todos lados y es como no estás haciendo nada pero sientes que estás haciendo algo malo, entonces es como un miedo que está constante y que a veces ni siquiera lo pensamos, solo lo vivimos con él. Y realmente como que transitar el espacio público se vuelve como lo más rápido posible, lo menos, incluso hasta he notado que a veces te evitas contacto visual con las personas y así, y entonces el hecho de nosotras modificar el espacio público y poner estos mensajes que a nosotras nos hace sentir seguras, que nos recuerdan que estamos de alguna manera tratando de cambiar esas narrativas en contra del miedo que sí está fundamentado de la ciudad, pues las violencias que ha vivido, pero sin embargo resistir a través de hacernos visibles mediante la gráfica urbana, pues es como una manera de, yo siento de contestarle a esta misma ciudad que nos pide que nos ciclemos básicamente. Es un refugio, es una manera de sobrevivir, porque creo que aunque a veces quisiera, la verdad, como irme de la ciudad, no tengo el valor para irme, ¿no? Entonces es un poco como que a partir del arte, es como la manera en que enfrento el mundo, ¿no? Incluso de la conexión con Brava, pues encontrar esos lugares seguros que te hacen, pues, querer siguiendo habitando la ciudad. Estábamos pensando el nombre de Bravas, haciendo alusión al río Bravo. Creo que el nombre como tal adquirió un significado de una frase que se usaba en la Revolución Mexicana, que a las mujeres que acompañaban a los hombres que estaban ahí, a las adelitas, les llamaban a veces eso, ¿no? Que eran unas perras bravas. Y a partir de ahí, pues, también se dio como más esta apropiación, ¿no? De mujeres que estamos aquí resistiendo, ¿no? Y, pues, creando. Trabajamos desde la gráfica, desde el paystop, desde el graffiti, desde el moralismo, y, pues, de lo que derive del dibujo, de la ilustración. Cada una de nosotras como que le gusta más una, y cada quien agarra de que, oye, a mí me gusta más el stencil, ¿no? Y cada quien tiene como su favorita. Pero ahí, al final de cuentas, pues, como son esta variedad de técnicas que tienen que ver con las utilizadas dentro del arte urbano, y, pues, también a veces hacemos como un mix de todo, ¿no? Y de que, hey, un poquito de stencil, ay, ahí le va un poquito de paystop, ahí le va un poquito acá de mural, ¿no? Y hay una mezcla entre todo, ¿no? Con la práctica, con las experiencias, pues, si hemos agarrado así un poquito más de técnica, un poquito, ay, todavía no suelto. Pero no es el fin como principal de la colectiva, la neta. Yo creo que es más lo que se enuncia. ¿Puérsame, Susa? ¿Sí? ¿Quieres que nos vayamos con la mochila o algo? Sí. Yo estoy bebé. Pero... Y, pues, la zona del río Bravo es un espacio icónico, donde siempre han existido las intervenciones. Pero, ¿por qué me parece importante? Es porque los que cruzan de ambos lados pueden ver ese espacio, y es como un lugar donde puedes dar mensajes. Y no nada más es un mensaje para las personas que cruzan, sino también para los policías y los Border Patrol. Siento impotencia de ver cómo toda esta crisis de migración se da a partir como de esta colonización que hemos vivido con Estados Unidos. Tienen los Cintos that are the Loomers of the District, pero no tenemos Cintos. Tienen los Cintos that are the right in the storm. Porque a mí me parece salir una salida, ¿no? Era del otro día. Era para allá. ¡Gracias! 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 Como que a partir como de una necesidad propia, pues como que dijimos vamos a unirnos, ¿no? Y vamos a hacer cosas y nos dimos cuenta que pues no éramos las únicas que teníamos como este sentir, ¿no? Sino que éramos más morras, más personas que estaban así de que le quiero entrar, pero tengo un chingo de miedo porque siempre he visto que se ha hecho de cierta manera, ¿no? Entonces, pues era mucho a la necesidad, ¿no? De tener este espacio de, ¡eh! Quiero vomitar un chorre de cosas y lo voy a hacer con la gráfica de casa, ahí va todo, ¡eh! ...a los derechos humanos de las mujeres. Se han olvidado de hacer justicia. Se han olvidado de esclarecer los asesinatos y de buscar a las mujeres que han sido esas parecidas. Las cuales es una de las ciudades donde más feminicidios hay. Y luego también fue evolucionando a querer acompañar otras causas, ¿no? Y ahí sí hago mucho el énfasis a usar la palabra acompañar, ¿no? Porque estábamos bien claras que nosotras no éramos las protagonistas de esos momentos, ¿no? Entonces, hicimos acompañamientos como a víctimas de feminicidio, hacer alguna intervención. Y sabíamos, el foco va directamente a visibilizar esta exigencia, ¿no? Y a acompañarles, precisamente. Una palabra que decía mi hija, nadie me va a robar la libertad de andar en la calle a la hora que yo quiera. Entonces, que nadie les quite la libertad de nada. Si ven algo extraño, usas. Pónganse abusadas, las chavalitas sobre todo. Pónganse abusadas, porque aquí estamos en una ciudad de feminicidas. Cuando asesinaron a Isabel, cabanillas de la torre, todas estábamos choqueadas, ¿no? O sea, y no sabíamos exactamente qué estaba pasando y por qué la asesinaron, y todavía no lo sabemos. Pero en ese momento, como estábamos haciendo muchos movimientos en el centro, desde la casa, pensábamos que de alguna manera estaban vinculadas las actividades, pues, de Isabel o de todas en su asesinato. ¿Por qué la asesinaron, no? Porque Isabel era una artista y era una persona que también participaba en los movimientos sociales de aquí de Juárez. Entonces, como que, sí, a lo que voy es como que sentíamos el riesgo y todavía lo sentimos de alguna manera. Lo mejor es como no andar así como que, como decimos nosotros acá, placoso, ¿no? Como levantar sospechas, hacer cosas que no te conviene hacer y pues cuidarnos entre nosotras. Todos continuamos con Isabel porque Isabel tenía derecho de seguir viva y, pues, todos sabemos eso. Y todos queremos seguirla manteniendo viva, pero también todos necesitamos justicia y todos queremos cerrar, cerrar esa herida. Pero no podemos porque hay mucha impunidad. Porque vivas se las llevaron. ¡Vivas las queremos! Porque vivas se las llevaron. ¡Vivas las queremos! ¡Isabel Cabanillas vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Isabel Cabanillas vive! ¡La lucha sigue y sigue! Pues, de alguna manera, nos ha mantenido unidas en la lucha, ¿no? Y, pues, es muy triste que un artista tenga reconocimiento hasta que sea asesinada. También el caso como de Ana Mendieta y como otras artistas. Pero, al menos, algunas intentamos mantener su recuerdo para que ella siga aquí. Pues, creo que el arte urbano funciona muy, o sea, como que muy genuino en nuestro contexto, ¿no? Porque entre todas las mujeres que hacemos gráfica, a veces como que ni siquiera pensamos como de, ah, si somos colectiva o no, tal. Solo es como de, pues, necesitamos expresar esto y es como juntarnos a hacer, pues, actividades, ¿no? En torno a esto. Y creo que también es necesario hacerlo de esta manera, como haciendo paystop, haciendo, pues, graffiti, haciendo como estas cosas que, pues, que incomodan, ¿no? Porque, de otra manera, pues, la gente no lo nota o aunque estén de acuerdo contigo con que son horribles los feminicidios, pero, pues, es como, ah, sí, siguiente tema, ¿no? Pero con estas prácticas como que es la única, parece ser que es la única forma en que la gente como que voltea a ver y como que dice, ok, está pasando algo, ¿no? Y, por ejemplo, las veces que hemos hecho paystop así en colectiva, no duran mucho, ¿no? Por el mensaje que conlleva. Entonces, pues, sí, es como algo efímero, pero como que el hecho, el simple hecho de que incomode y que quieran arrancarlo también, como dice mucho, ¿no? Un graffiti de cualquier vato es como de, ah, ok, está bien. Es como, ah, sí, es lo normal, pero cuando se trata de estas cosas que son mucho más, pues, fuertes, como que no las toleran para nada. Y ahí sí ya es como, ah, sí, que la ciudad esté limpia, que se ve sucio, que se ve fea la ciudad, como si estuviera muy bella. Y ahí sí ya es como, ah, sí, que la ciudad esté limpia, que se ve sucio, 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 que se ve sucio. Y siempre desde el enfoque de la colectividad, porque realmente, pues, nunca nos vimos como nosotras, este, haciendo arte y imponiendo ideas, sino siempre fue desde el punto de vista de compartir lo que sabemos, este, y de, pues, está también como retribución que se da cuando tú estás en un espacio creativo. Realmente, pues, no es como una enseñanza, sino es más bien como ahí estar conviviendo, compartir sentires y reflexionar en torno a las temáticas que desarrollamos en cada una de las piezas, que pueden ser los carteles o los murales que hacemos con las comunidades que hemos estado, pues, colaborando. Las personas que no tengan color, acérquense, elijan un color y donde no haya tantos integrantes, también, pues, ahí nos organizamos para empezar ya a pintar y decidir qué color va a ir primero, ¿sale? Entonces, es importante que ya vengamos, que nos involucremos. Porque, por ejemplo, en las comunidades que hemos acompañado en el suroriente de la ciudad, nos hemos dado cuenta que hay un chorro como de gente con un chorro de talento, con un chorro de cosas que anunciar, ¿no? Pero no están los medios para que sea visible y que lo puedan externar y que lo puedan ver las demás personas, ¿no? Y ha sido un proceso bien chido, ¿no?, como de reconocer como estas resistencias cotidianas y que a veces no son visibles porque no están dentro como del círculo así de que, de quienes se nombran como activistas locales, ¿no? Estas cuestiones que tienen el foco de, oye, esto es el activismo y esto es la resistencia, ¿no? Pero te acercas a otras comunidades y realmente la resistencia está ocurriendo en diferentes, en el día a día, en diferentes puntos de la ciudad, pero no lo estamos viendo, ¿no? Y es importante como que buscar las maneras en que puedan lograr ser visibles. Y pues nosotros lo hacemos desde la trinchera y desde lo que podemos aportar, ¿no? Que es desde, desde el arte urbano. El verde. El verde. Ahí, ahí está el verde. ¡Gracias! Ya, 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 estoy con eso. Sí, es como las siluetas de los pajaritos para hacerlo con aerosol. ¿Cómo ven? Opinen. Cada uno de nosotros está representando un pajarito. Entonces hay que elegir cuál nos gusta para ponerle algo característico de nosotras y nosotros mismos. ¿Sale? Sí. ¡Castillo Peraza! Es que lo dije en la mente. Listo. ¡Castillo Peraza! 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 Lo más bonito es la amistad, yo creo. Estamos haciendo arte, pero al final del día somos amigas creando juntas. Música Música